Así que tú eres el hermano de Irra, claro, yo no lo sabía, tío, yo pensé que estabas con el grupo esto. Toda la vida. Ya, es bueno. ¿Quién lleva yo? Yo, un par de añucos. Conocí a Karol el otro día. ¿Sí? Sí, el viernes tuvimos de cervezas. Ya, ya, ya. ¿Cómo bebe la cabrona? Ya, 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 eso ya lo sé, pero yo no coincido a uno ninguna, no sé qué pasa. Hoy de tarde que van a estar en la prueba y ya lo he dicho yo. ¿Tiene Sierra? Sí. Venga. Que guay. No, 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 no. Aquí normalmente hay displaceros ahí, pero a porrillo. Lo que pasa es que están terminados. Ya se ve por ahí a uno. Hoy el viento está muy fuerte y solo pueden volar con los parapentes pequeños. Claro. De uno en uno. Tardas muchísimo. Se mueven bastante más que estos pequeños. Son más nerviosos en el aire. En Sopelana estuvimos volando antes. O sea, la otra vez que volamos ya casi. Y con los pequeños se cruzaban entre los grandes. Y es que les veías como se venían abajo las velas. Y hacían virguerías. Hacían lo que querían. Y luego lo que dices. Coge una velocidad tremenda. Esta puedes ver con Sarra. Ya. No, 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 no. No, 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 no. El pitido que te da la velocidad de vista. Pinta un 10 cuando subo. Si pinta muy seguido es cuando subes más rápido. Oh, boli, parece que he cogido las menores ahí. Pa, a ti lo que me sorprende es que cuesta mucho menos subir que luego bajar. Sí, pero sí. Sube. No contábamos que iba a ser el día de acá. Conterrico. No contábamos que iba a ser el día de aquí. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y aquí ya tenemos como 400 que han volado un día si es que al final volaré yo un poco de distancia ¿eh? si te quito claro que puedes encontrarlo vamos depende del uso que le des yo que lo uso casi todos los días si también una vez al año a ver cómo va todo cada dos o tres a lo mejor le tienen que cambiar las cuerdas un poco más pero fíjate ¿qué tienes? ¿el tesoro o tienes otra vez? tengo otro para mí bueno, otros dos lo que lo compré hace poco a uno y sigo aquí a su casa y es como precisamente lo tengo ahí en la fábrica lo que está revisando lo que está haciendo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡jaja! no es el nuevo autobús mira qué guapo la... 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 Música No queda una, ¿eh? La bombina de carbón Ya no tiene nada que extraer Pues, claro, se ve, ¿verdad? El design ya cerrado Fíjate, ¿dónde estamos? Todavía Las térmicas que hay que notan como sube el aire caliente Sí, aquí no está todo lo simple Pero ahí, en aquel prado llegado Allí Podríamos ir hacia atrás Esto también parece un cómplice Visto, zona de árboles Está bien suelta bastante Pero bueno, parece un cómplice Y bueno, cuando llegue José, te digo No, no es que eras que te presentes El otro día se fueron unos y no todos Se quieren pasar las naves Se quedaron por ahí Joder, pues Como calcules mal Y tengas que caer ahí en todo el polígono aquel Ya No, pues eso lo ves Te quedas antes o pasas Ya lo ves tú, la velocidad que llevas Y el otro día uno, es la primera vez que se hizo Consiguió llegar hasta la costa Desde aquí Si ya llegara a este bosquete ahí Que hay un campo golf Ya cuesta Pues ahí ya no avanzamos nada Bueno, llevamos bastante rápido Pero No he perdido casi altura Ya estoy por encima de Y luego lo que es la universidad Y eso, siempre nos quedamos por ahí No conseguimos pasar más allá Ni aún arrimándote ahí a aquellos montes ni nada A este monte, si vas alto sí Igual consigues que te voy a remontar Pero está a la misma distancia prácticamente Ya, que al final no estás avanzando nada que aparez de ahí ya Perdona Esos iendas L P Chapter Turismo Burr Real Un Sat Un 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 Gracias por ver el video 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 Y si parecían, ¿eh? Antes ha pasado uno por ahí casi pegando a las antenas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video